El tema del sexo candidatario femenino ubicado en Cerrán, cumplido con esta recomendación de la Comisión Nacional de los Humanos, al día de hoy se tiene un total de 346 invernos con personas privadas de la libertad de mujeres. Hay bienes mujeres que todavía no son trasladadas, pero tienen que ver con un aspecto legal, amparos, procesos o temas de recursos de segunda instancia. Ya se encuentran en el sexo material, casi total, ya está terminada la rehabilitación en cuestión de infraestructura, de la economía y servicios médicos, únicamente estamos apuntalando un tema más con el tema del personal de servicios de salud, pero no hay ningún servicio de salud que requieran a los mujeres o niños que sean desatendidos en ese grupo. Las bienes personas que faltan por ser tratadas por temas de revolución humana.